Este fin de semana fueron ejecutadas 23 personas en Guanajuato, entre ellas, un sujeto originario de Sinaloa en el municipio de Silao. Por otro lado, en Salamanca, a 80 días del asesinato de seis agentes de vialidad en esta localidad, un grupo de civiles a bordo de dos camionetas atacó a balazos a Guadalupe, escolta y hermano del director de tránsito municipal, Nicolás Guevara Contreras. De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, G., el también agente vial refirió que fue atacado a balazos, pero fingió estar muerto para después incorporarse una vez que elementos policíacos llegaron al lugar. También en Salamanca, tres personas fueron asesinadas en un centro botanero. Los hechos se registraron minutos después de las 18 horas del sábado pasado. Un comando a bordo de dos camionetas llegó hasta el lugar, donde descendieron varios hombres encapuchados y comenzaron a disparar hacia el interior. En ninguno de los casos se reportaron detenidos. Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas. Galería de Reuters Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas.